saludos a todos muy buenas y bienvenidos a un madridismo al día las fotos de la vergüenza en esta pretemporada y es que hay algunos que da la sensación de que no aprenden o no quieren aprender y da la sensación que a algunos se las trae al pairo qué es lo que opine piensa la gente y su sobre todo rendimiento en el terreno de juego que debería ser lo primordial así como su ética profesional aquí tenemos al señor luka jovic volviendo de sus vacaciones para trabajar con el real madrid con esta imagen que estáis viendo absolutamente vergonzante sin modificar sin editar y que pues muestra las claras el tipo que sensación de poca empatía y poca profesionalidad por su profesión y por intentar revertir una situación tan lamentable a nivel deportivo que ha ido demostrando en estos últimos tiempos un jugador que cuando está en el terreno de juego no demuestra absolutamente nada y algunos pidiendo más minutos para un tipo que se cuida de esta manera y no es que sea vamos a ver si hablamos incluso de algún jugador que ha demostrado algo importante en el real madrid que ha hecho logros y méritos pues a lo mejor uno pues es más laxo más flexible se lo pasa de alguna manera pero este tipo que no ha hecho nada de nada y ha costado 60 kilos y que muestre esta imagen y que de esta sensación de pasotismo lo mismo que en el terreno de juego lo demuestra con su físico y algunos seguirán pidiendo a luka jovic en el real madrid yo de verdad desde su fichaje yo ya era escéptico pero dijo bueno vamos a dar una oportunidad pero en este tiempo ni siquiera en el intras de frankfurt ha demostrado nada ser delantero suplente de andrés silva en tal caso es lo que ha demostrado y ser un jugador de marcar algún golito suelto por ahí sin más sin más y ahora viene aquí porque tiene contrato con nosotros y esta es su manera de prepararse de cara a la temporada que viene y es que una imagen a veces vale más que mil palabras y por mucho que nos hagamos pajas mentales la realidad de luka jovic es la que es que es un tipo que ya desde su etapa en benzica demostraba una mentalidad bastante dudosa de cara al compromiso y profesionalidad dentro y fuera del terreno del juego pero es que esta imagen chicos lo que queréis que os diga me lleva por el camino de la amargura y me pone de muy mala leche ver a un tipo que no ha demostrado nada en el real madrid ni en el mundo del fútbol más allá de un buen año no ha demostrado nada y viene con esta planta en fin el real madrid con jovic y en general con todos debería tomar medidas con respecto al peso y el estado de forma con jazar también se podría haber aplicado esto en su momento cosas absolutamente vergonzosas tremendas que es coño para reírse de nosotros en fin tristísimo a mí me parece que este tío sobra ya de antemano pero viendo estas cosas su comparecencia en el real madrid debería ser imposible